Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel de Australia trayéndole un nuevo capítulo de lo que ahora le vamos a llamar notas teológicas. Vamos a seguir con el número que empezamos con un encuentro con la verdad, pero dado por razones legales que aquí en Australia no es porque nadie nos ha demandado, bueno, y introducción también aquí a José Villalobos desde La Mirada, California. Sí Luis, gracias. ¿Cómo te va ahí en la cárcel? No es que me han demandado nada de eso, simplemente de que dos cosas, el nombre de un encuentro con la verdad es muy largo para ponerlo en domains y para que la gente lo esté haciendo, quizás algún día, no sé, alguien lo pueda agarrar. Pero notas teológicas es algo que yo registré hace años aquí en Australia y nuestro lugar donde tenemos registrado también el podcast está registrado como notas teológicas, así que después de consultar con José hemos optado notas teológicas que es una cosa más corta, ¿verdad José? Sí, ya más práctico. Sí, más práctico y también no tiene nada de conspiración como lo que José estaba diciendo que yo le estaba poniendo NT a las notas teológicas por NT-Ride, no, no tiene nada que ver con NT-Ride. En esta ocasión vamos a ver un video, no vamos a ver, sino vamos a comentar, el video lo van a poder ver el link abajo, van a poder ver el link en que es un video ya doblado al español, no doblado, sino que con subtítulos al español, José lo encontró y me lo dio, y yo lo voy a estar poniendo como referencia que ustedes van a poder estar viendo ese video también por Edward Fudge, que dio en el, bueno, hace unos cuantos años dio una charla en la biblioteca teológica, pero una biblioteca simplemente, Lenier, que Lenier es un tejano que tiene mucha plata, él es un millonario y entonces muchos van a, tiene una excelente y muy bella biblioteca, y parece que a un cantante cristiano, evangélico, hace años, hace años lo culparon de que estaba yendo a cosas católicas a cantar, y no era eso, sino que era la biblioteca teológica Lenier, y ahí como se ven que los evangélicos saben mucho de los que, de las cosas que pasan, ¿verdad, José? Le estaban metiendo la culpa a Lenier de hacer tal cosa. Sí, no se fijan. Bueno, entonces Fudge también fue invitado a dar una charla a esa biblioteca, y la biblioteca, y bueno, y la charla se titulaba La llama que consume, o el fuego que consume, una historia, una bíblica y histórica, un bíblico y un histórico estudio sobre el infierno, eso pasó el 24 de octubre del 2011. Según Fudge, en el minuto ya 1.54, Fudge entra de una sola vez, porque esto es un resumen de su libro de 400 páginas con respecto al infierno, el fuego que consume, así se llama su libro, que llegó hasta la tercera edición. Fudge se murió en el 2017. Hizo tres ediciones de esto y también hasta hicieron una película que el infierno y Mr. Fudge, y el señor Fudge. Fudge dice que el infierno eterno, esa creencia viene de San Agustín, y el infierno en el sentido del castigo eterno. Y Fudge, quisiera decir también, es el que originó en estos tiempos este debate de nuevo acerca del infierno. José, ¿qué me podrías decir de Fudge antes de comenzar ya del todo? Bueno, pues lo que sí podemos decir es que es una persona que primeramente fue un abogado, y luego empezó a estudiar y empezó a recibir mucho apoyo de su congregación. Y cuando empecé a estudiar teología, un teólogo muy conocido le dijo que se había que hacer un estudio a fondo sobre la doctrina del infierno. Y él fue ahí cuando él comenzó a fijarse. Dice él que empezó a estudiar a los padres de la iglesia sobre el tema. Y creo que, si no me equivoco, en la charla menciona algunos. Y entonces ya comenzó con esta enseñanza, dice él que pues encontró y se convenció de que pues a él le parecía de que la doctrina del infierno, la que él llama tradicional, le parece que no contestaba ciertas preguntas sobre la justicia de Dios, sobre un Dios amoroso. ¿Cómo puede un Dios amoroso mandar a gente al infierno a sufrir por los siglos? No como que él tuvo problemas con esa noción. Y creo que dijimos, Luis, en la patria que tuvimos en vivo, de que una de las cosas que se ha notado en los tiempos en que vivimos es de que el hombre se ha puesto como a la medida de todo, ¿no? Por la medida de todo. Y eso es algo que Friedrich Nietzsche señaló, ¿me entiendes? Que él hablaba sobre el Ubermensch. Y él habla de esas, de que, bueno, prácticamente se puede remontar uno a los... Ubermensch quiere decir superhombre, Ubermensch quiere decir, y es alemán eso. Sí, porque no todos saben, no todos saben los términos, me imagino, por eso que... Ah, sí, sí, disculpa. Mal, mal, mal instructor. Pero, entonces, esa idea de que, de que el hombre es, es, la medida de todo, ¿me entiendes? Esa idea, pues, se puede remontar hasta los, hasta los filósofos de Grecia. Pero, creo que Friedrich Nietzsche, como un profeta, ¿no? Secular, comenzó a señalar el problema que, que se puede, que se puede meter la humanidad cuando abandonamos a Dios. Y él salió con la idea de que God is dead, Dios está muerto, ¿no? Pero él decía, nosotros lo matamos, nosotros lo matamos. So, hoy en día nosotros estamos con esta, con estas preguntas, ¿no? Y hemos, hemos puesto a Dios en el banquito de los acusados y hemos, y estamos investigando si, si lo que enseñó, ha enseñado el cristianismo por tantos años, por tantos, tanto tiempo, compagina con la idea que nosotros, que tenemos nosotros de el amor de Dios. Y, y eso lo hacemos con, con la idea de que, de que el hombre, eh, 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 que es lo que piensa el hombre sobre eso, ¿me entiendes? Entonces, no, no directamente qué es lo que Dios dice, sino que, qué es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de, 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 si Dios es amor, cómo puede él, eh, mandar a alguien al infierno por la eternidad, cómo él puede, eh, eh, castigar de esa manera, cómo, por qué la retribución, eh, va para esa, esa dirección. ¿Entiendes? Es tan grande la retribución, y a mí, cuando Fatch empieza, él empieza de una sola vez, porque tiene una hora, y, eh, delineó todo bien, yo lo no voy a negar, eh, pero Fatch, lo que él empieza diciendo es de que el infierno eterno, según Fatch, viene desde San Agustín. Todo esto comenzó conmigo, porque un facebookero empezó a decir de que la creencia del infierno eterno venía desde la, desde el concilio de Florencia en 1480. Eh, también estaba yo leyendo que en ese concilio también los, los, eh, los ortodoxos estaban dispuestos a aceptar la, el, el señorío del Papa, sobre todo a la iglesia, estaban, estaban dispuestos también a, a aceptar que el Espíritu Santo viene tanto del Padre como del Hijo, no solamente del Padre, como ellos dicen hasta el día de hoy, porque los, los musulmanes estaban atacando Constantinopla, y en ese, o sea que, es un, 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 le estoy dando un poco de, de, de antecedentes históricos, lo que estaba pasando en ese momento. Y vienen también, eh, vienen también, ahí fue cuando se declaró que el infierno, o el castigo del infierno para los no creyentes iba a ser eterno. Luego, eh, eso lo dijo un facebookero, ahí eso fue lo que a mí me, eso fue lo principal que me llamó la atención a mí, que dije, no, eso no es así. Viendo a Fudge, y estas personas son los que supuestamente están proyectando el aniquilacionismo en Diablo Hispana. Los Diablo Hispana están oyendo que el aniquilacionismo, de ahí viene, eh, la creencia del fuego eterno. Viene Fudge, que es el, que es la autoridad con esto, por eso, y por eso una vez más reitero que por qué yo me rehusé a, a discutir de esto con ciertos personajes. Porque claramente no sabían ni lo que sus líderes ideológicos dicen, o estaban seguros. Mientras que esta persona está viendo que en 1480 es cuando el infierno se declaró eterno, Fudge, la autoridad, el, el, como sería, el, el mero, mero de todas estas personas desde este movimiento, dice que fue de San Agustín. Y yo tradujé algo de, de David Instant Brewer, lo mencioné en la, en el anterior, en el anterior programa, lo vuelvo a mencionar, eh, con respecto a esto, que él dice de que no, que la creencia de, de un infierno eterno ya estaba presente dentro del judaísmo y el segundo templo, dentro de los macabeos y todo ello, ya estaba presente todo esto. Así que, eh, eh, pero como también estaba presente el, el concepto de aniquilacionismo, estaba presente también, y el, muy poco, el, el, el concepto de un purgatorio. Está, ese no era tan, ese no, y no llegó a mucho dentro del judaísmo, sino que el catolicismo romano lo agarró. Pero Facho no solamente dice que con San Agustín comenzó todo. Él empieza a mencionar un sinfín, bueno, no un sinfín porque termina, pero muchos teólogos uno tras otro. Y voy a mencionar unos nombres, José, aquí. En el minuto 4.50 comienza, si no me equivoco. Fudge paroda a F.F. Bruce, John Stott, Michael Green, que se acaba de morir hace como dos días, L.E. Ellis, Philip E. Hodges, Tom Albright, John McRae, John Stathouse. Y John Stathouse enseña ya en, 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 eh, donde está, donde estaba Jay Packer, donde estaba Gordon Fee también. Ellos ya se retiraron. En, ah, ¿acá, Canadá? En Canadá, sí, en Vancouver. Rutger. En Regen, Regen. En Regen. Oh, Regen. En Regen en Vancouver. Y sé porque Regen queda como una obra donde mi mamá. Así que por eso, sí. Eh, John Stathouse, eh, Dale Moody, eh, John Prakke, Tom Robinson, Clark Pinnock, que ya está muerto también, John Wenham, que también está muerto con el libro, eh, con, con el aprendillo, eh, griego. John Wenham, eh, Richard, Richard Bockem, que, que es bien famoso, que habla acerca de la, de la Trinidad también. Y, eh, él está en Inglaterra. Y finalmente, N.T. Wright. Él, él menciona N.T. Wright y luego, cuando da una, eh, estos son teólogos modernos, cuando él da, eh, el, da un repaso a los teólogos que supuestamente han sido aniquilacionistas, incluye hasta Lutero. Pero en el caso de Lutero, vamos a ver que José nos va a decir que no es así, porque José es luterano, pero también en el caso de N.T. Wright. N.T. Wright, yo le escribí, por cuando este personaje que decía de que el concilio de Florencia fue que ahí comenzó el, 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 la creencia de un, eh, de un, eh, eterno castigo. Eh, y él después citó a N.T. Wright en un libro y dio a entender como que si N.T. Wright era aniquilacionista, exactamente como Fudge. O sea, que estas personas oyen algo y lo interpretan de tal manera de que lo interpretan como que si, como que si el personaje estuviera en el campo de ellos. Y esto no solamente de parte de este facebookero, sino que aún Fudge hace ese error. Y viene, y viene N.T. Wright y me escribió como siete líneas diciendo que él no es ni aniquilacionista, ni, eh, ni universalista. Cosa que lo hablamos anteriormente y que lo vamos a volver a mencionar brevemente aquí con Fudge, porque Fudge también lo habla de eso. Fudge parece que está queriendo apuntar a muchos teólogos, a unos, aún algunos, de que desde esos días se negaban a ser parte de Fudge. ¿Qué pensabas, José, de tanto, de tanto teólogo que, que, que menciona él? Ah, ya, pues, eh, lo venimos diciendo, ¿no? O sea, solamente porque solamente porque es un teólogo famoso no quiere decir de que es infalible, no quiere decir de que no se equivoque, ¿entendés? Ah, en, en muchas veces podemos mencionar a Lutero, por ejemplo, y decir, bueno, Lutero estuvo equivocado en ciertas, ciertas cosas que dijo en contra de los judíos, ¿entendés? Ah, 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 entonces, ah, y, ah, o Lutero se equivocó en esto y lo otro. O sea, Lutero, él mismo, antes de morir, él dijo que él quería que quemaran todos sus, todos sus libros, ¿entendés? Entonces, en otra ocasión dijo de que, de que las obras de una de las, ah, si no me equivoco, una de las, ah, confesiones que escribió, ah, a Philip Malangton, dice que, ah, es, es, es tan, es tan buena la obra, ah, que debería de estar incluida en el canón, ¿entendés? Ah, y a Lutero, pues, hay que, hay que tomarlo como lo que es, Lutero a veces era, era dado a, a hablar grandezas y hablar con palabras así, hyperbole, hiperbole, hiperbole, y también le gustaba dar, eh, eh, le gustaba darse, darse a él mucha fama, o sea, le gustaba hacerse como que él era el mero, mero, el único que estaba peleando contra todos en la reforma. Ya, y en, ah, en, en, en Alemania, sí, parece que él era, él era el único, solo que, ah, de repente, todos los que estaban alrededor de él estaban dispuestos a, a seguirlo, ¿me entiendes? Pero, regresemos a lo que, lo que Lutero habla del infierno, y, y este, no, no se puede encontrar, ah, lo que diga, ah, Fudge, o lo que diga otro teólogo de que, Martín, Martín Lutero, ah, ¿me entiendes? este, sostuvo eso, ah, lo que Martín Lutero, sí, sí, lo que estuve leyendo yo, es de que si él habla sobre el infierno y dice que, bueno, esto, Dios no creó el infierno, para, para los humanos, ¿me entiendes? Eso, eso sí está claro, que, eh, sí, que hay, hay un, hay una, hay un infierno real, ah, que, por esa causa, Dios envió a su hijo, ¿me entiendes? para que nosotros no fuéramos de su lugar, para que nosotros no sufriéramos esa, esa, ese destino, ¿me entiendes? Y es lo que nosotros hemos dicho también, ¿me entiendes? que, eh, esta doctrina, pues, ah, también tenemos que considerar por qué Dios mandó a Cristo, y, y por qué Cristo habló tanto del infierno. Claro, después del amor de Dios es lo que más habló. Exacto, y entonces, no, no podemos decir, ok, esto se va a arreglar de esta forma y de esta forma, ah, no, no, ah, la manera en que, en que la mayoría de cristianos, ah, han interpretado, están todos mal, ahora venimos, y eso es la, eso es lo que más me, me, me molesta un poco, ah, que prácticamente, cuando alguien viene con una nueva, ah, con algo, ¿me entiendes? como el aniquilación, aniquilacionismo, ah, él prácticamente está, está diciendo de que todos los, todos los demás estaban mal, que ahora él está bien, y que ahora él viene a, a arreglar, después de tantos años, arreglar algo que, ¿me entiendes? que la iglesia mal interpretó, ah, es como que diga, bueno, este, el, el, la idea de que Cristo iba a estar con nosotros, y nos iba a guiar a toda verdad, ah, esa no, no se cumplió, en realidad Dios, la iglesia se ha equivocado, ¿me entiendes? y ese es un problema, yo tengo un problema con eso, no, él, él, él sigue que, bueno, él como Pinnack nos da tres posiciones sobre el infierno, dice, el fuego que tormenta para siempre, es la posición tradicionalista, que él dice que es tradicionalista, que, que para nosotros es la posición bíblica, en la segunda posición que él, que él menciona también, que Pinnack también, el fuego que purifica, que, o sea, que el universalismo, que se entiende de que el fuego, el fuego nos, nos sirve para purificarnos, para que así después, ya cuando hemos expulgado nuestros, nuestros pecados, tenemos entrada al cielo, y por último, la posición de él, que dice, el fuego que consume, o aniquilacionismo, y él está dispuesto a hablar, en esta forma, bien mectódico, quiere hablar acerca del Antiguo Testamento, con la Torah, los profetas, y los escritos, y él habla de que la Torah, son prototipos, del fin de los impíos, en cambio, los profetas, son predicciones, del fin de los impíos, y escritos, son los principios, que, de los impíos, y da ejemplos, y comienza por los salmos, el salmo, y voy a leer unos cuantos, salmo 37, salmo 37, el, se abrió el salmo, no se abrió otra cosa aquí, se abrió el, el salmo 37, versículo, versículo 1 y 2, y aquellos que quieran leer, salmo 37, versículo 1 y 2, aquí está, dice, no te irrites a casa los malhechores, no tengas envidia, de los que practican la iniquidad, porque como la hierba, pronto se secarán, y se marchitarán, como la hierba verde, y él está, y él está aquí hablando, de que, miren lo que va a pasar, se va a marchitar, y cuando se marchita una, una planta, deja de vivir, deja de existir, de ahí, de ahí vamos al 9 al 10, dice, porque los malhechores, serán exterminados, más los que esperan el señor, poseerán la tierra, y esto es clave, serán exterminados, de donde José, de la tierra, está hablando, de la tierra aquí, un poco más, ya no existirá el impío, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará ahí, ahí adónde, en la faz de la tierra, esto no es entender, y aún en español, aún en español, se entiende claro, o sea, yo no, no entiendo, no entiendo, el punto que quiere hacer el hombre, dice, espera en el señor, y guarda tu camino, y él te exaltará, para que poseas, ¿qué? no el más allá, la tierra, está hablando, de lo que estamos viendo aquí, cuando los impíos, sean exterminados, tú lo verás, o sea, que ahí, Fudge dice, que vamos a ver, la exterminación, de los impíos, yo aquí pongo, como Pinoc, Fudge, prefiere pensar, que los versículos, se refieren, a algo futuro, aunque el texto, se refiera, a la vida temporal, en el minuto, 10, 18, sugiere, que vendrá un tiempo, en el futuro, que vamos a ver, tal cosa, eso no toma, eso no toma en cuenta, que los salmos, son literatura, sapiencial, o sea, de sabiduría, el, el, vemos, vemos lo que está diciendo, y me gusta lo que dice, el versículo 9 y 10, dice esto, dice, porque los malhechores, serán exterminados, más los que esperan, el señor, poseerán la tierra, un poco más, y no existirá el impío, buscará con cuidado, su lugar, pero él no estará allí, su lugar, ¿a dónde es su lugar? tierra, y donde ellos estaban, haciendo su maldad, ya no va a estar ahí, porque Dios los va a quitar, o sea, que la Biblia, remacha, las cosas, pero por lo visto, Fudge no lo quiere, seguir, Fudge sigue citando textos, como el Salmo, 2, 1, 7, 39, 19, 94, 23, 69, 28, 11, 6, hace el mismo error, que los calvinistas, pues aquí, hacen al hablar, de la soberanía de Dios, de los salmos, y no tocan, los textos de historia, donde Dios dice, que él, que él no mandó, a adorar otros dioses, o que los israelitas, hicieran, X cosa, que él no aprobaría, y esto me estoy refiriendo, a Jeremías 7, 31, y también, en el Salmo, 135, 6, o sea, el Salmo, 131, quisiera, Jeremías, bueno, vamos a leer, el Salmo, 135, 6, dice esto, y esto es una cosa, de que siempre, me lo sacan, los calvinistas, y, y yo digo, bueno, es que es un Salmo, pero ellos no quieren, dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos, y en la tierra, en los mares, y en todos los abismos, esta es, una vez más, es literatura, sapiencial, no estamos hablando, de lo que Dios, está diciendo de sí mismo, sino que estamos hablando, de cómo el Salmiista, quiere exaltar al Señor, pero viene después Jeremías, Dios hablando de sí mismo, dice esto, Jeremías 731, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Benjinom, de Jehena, Benjinom, el hijo de Jehena, aquí está, del valle de Benjinom, para quemar a sus hijos, y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé, ni me pasó por la mente, o sea que, el calvinismo, dice de que, dependiendo del Salmo 135.6, enseña, de que Dios está en control de todo, cosa que es cierto, pero también Dios, habla de esto, y aquí está la tensión, que los hijos de Israel, están haciendo cosas, que él no manda, ni que él se le ocurrió que hicieran, entonces, Fudge, y los calvinistas, no quieren tener, rechazan esa tensión, por lo visto José, y no quieren leer, el texto, conforme a su contexto, y conforme a su, a su género literario, por lo visto. Ya, y parece que, cuando él, tira todos esos textos, él dice, bueno, aquí lo que dice, en el Salmo, en los Salmos, es en realidad, lo que va a pasar, en el futuro de los impíos, si no me equivoco, dice, esto es como una, como una foto, pero la foto, tiene que representar, la realidad, ¿no? Pero, sí, a eso, a eso, disculpa, a eso le puse, Fudge introduce, su versión de literatura sapiencial, o sea, que él se inventa, otro, la versión de él, de que, lo que la lectura sapiencial, o la literatura sapiencial, tiene que significar, lo que acabas de decir, si lo puedes repetir de vuelta. Sí, prácticamente, él dice que, que, todos los versículos, Salmo, que, todos los versículos, del Antiguo Testamento, que tira, dice, bueno, esta es una foto, esta es como una figura, de lo que va a pasar, no va a suceder literalmente, dice, pero, es como una foto, y la foto, dice él, tiene que representar, la realidad. Exacto, y de ahí, Fudge se va, como, él, yo creo que Pinax, se toma su tiempo, en explicar, las cosas, Fudge está, está apurado, se va a Génesis 7, versículo 21, 23, dice, y apareció todo, y pereció toda la carne, que se mueve sobre la tierra, perish, en inglés, pereció, aves, ganados, bestias, y todo lo que pulula, sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello, que en cuya nariz, había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre la tierra, murió, exterminó pues, el Señor, todo ser viviente, que había sobre la faz de la tierra, una vez más, sobre la faz de la tierra, no está hablando de la, de después de morir, desde el hombre, hasta los ganados, los reptiles, y las aves del cielo, fueron exterminados, de la tierra, solo quedó Noé, y los que estaban en el arca, y él, y él ahí agarra que, y él se va a segundo de Pedro, 3, 3, 5, y 7, que también lo, lo comentamos, en el principio del segunda, la segunda, el segundo programa nosotros, con Pinoch, Pedro aumenta la destrucción, incluyendo al cielo, pongo yo aquí, una, Pedro llega más, más allá, aquí, en la, en Génesis 7, vemos la destrucción, de la tierra, pero Pedro, incluye la destrucción, también del, cielo, y aquí está la cosa, si Dios, leamos lo mejor, porque, porque si no van a decir, que nosotros, estamos igual como Facho, segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 7, pero cuando dicen esto, no se dan cuenta, de que los cielos, existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua, y establecida, entrelazados por la palabra de Dios, por lo cual, el mundo entonces, fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos, y la tierra actuales, están reservados, por su palabra, para el fuego, guardados para el día del juicio, y de la destrucción, de los impíos, y aquí habla destrucción, destrucción, que lo que va a pasar, cuando venga el juicio, todos los juicios, que la vida habla, van a ser muertos, es que toda esa gente, los van a matar, van a ser muertos, vemos como, como vienen las plagas, en el libro Apocalipsis, a menos que no creamos, que los impíos, van a sufrir, van a ser exterminados, de la tierra, y viene Pedro, y agarra eso, y lo aplica, a su escatología, si José, fíjate que, ahorita me estaba acordando, yo de, de la idea, de, el escape, del sufrimiento, creo que lo podemos ver, en la doctrina del rapto, que es una doctrina, muy, muy nueva, no tiene, no tiene mucho, 1826, si, o sea, alguien la inventó, entonces, eso sería bueno, eso sería bueno, hablarlo, mucho, mucho, los temas, que podemos hablar, bueno, si, pero, la idea es de que, de que, bueno, va a haber, va a haber un escape, no para el cristiano, por eso tienen que consagrarse, le dicen a uno, por eso tiene que ponerse las pilas, por eso, por eso es que tiene que, vender su casa, y dárnoslo a nosotros, dicen el otro, ¿no? Sí, ya, como que no se, como que no se van a ir ellos, en el rapto también, pero la idea, la idea Luis, de que, de que, de que, hay, pues, no hay que sufrir, y eso no es cristianismo Luis, no sé de, de dónde saca la gente, la idea de que, en el cristianismo, no hay sufrimiento, ¿entendés? Esa, esa idea no, no existe en el cristianismo, no, porque, porque, nuestra fe comenzó, con, con, con ese sufrimiento, que, que Cristo padeció, en el jardín, del Getsemaní, él sufrió, porque él sabía, lo que le esperaba, entonces, esa idea de que, oh, en el rapto, vamos a escapar, bueno, y que si no, entonces, que si, los cristianos, van a estar durante, la gran tribulación, ¿qué sucede entonces? bueno, van a tener que, van a tener que, volver a reinventar, la, la teología dispensionalista, ¿entendés? porque, en realidad, la Biblia, la Biblia es clara, en esos temas, ¿entendés? el sufrimiento, no solo, no solo es para el impío, nosotros también sufrimos, ¿entendés? ya después de la muerte, es donde viene nuestra, como Cristo puso esa, la, la parábola, le pone la historia, del hombre rico, y laza, ¿entendés? a nosotros vamos, a, vamos a, con el Señor, o estaremos con el Señor, y, y los demás, van a estar, en un, en otro lugar, y lo interesante, de ese, de esa historia, también Luis, antes de que se me olvide, es de que, el, el hombre rico, pide agua, pide agua, ok, no pide, sáquenme de aquí, exacto, es muy interesante, que el hombre, sáquenme de aquí, no, yo no merezco estar aquí, y este, ¿me entendés? y, y este, y la otra cosa que pide, avísenle a mis hermanos, para que no vengan a este lugar, exacto, o sea, es interesante, esos dos datos, es, es, es interesante ver, que, mucha gente, no se fijan en esas, en esas pequeñeces, por decir así, ya, y lo que, ya, y yo menciono eso, porque, Fudge está muy, muy preocupado, del sufrimiento, de la tortura, o de lo que sea, como, como él entiende, que va a ser el infierno, o la, o el castigo eterno, ¿me entendés? donde la gente, va a ser atormentada, por, por, por la eternidad, pero, que si esa es la realidad, ¿me entendés? que si eso es lo que ellos, escogieron, exacto, tenemos que, tenemos que, enfrentarnos a eso, yo creo que, yo creo que, no solamente, Daniel 12, 2, nos enseña eso, sino que también, creo que es Isaías, 62, habla de eso, otra cosa, parece que es, el versículo, que leímos, de Mateos, 25, 46, y luego al final, vemos en, en Apocalipsis, creo que es el capítulo 20, que habla, que habla, sobre, el castigo eterno, o sea, eso es claro, exacto, eso, y viene, Fudge, y también, aquí, que se han abierto, unas cosas de, se han abierto, unas cosas aquí, ok, Fudge, no también entiende, y esto es lo que está hablando, vos del, del sufrimiento, dice, según de Tessalonicenses, 1, 6, dice, porque después de todo, es justo delante de Dios, retribuir con aflicción, a los que os afligen, y daros alivio, a vosotros, que sois afligidos, así que lo que está, lo que muchos rechazan, que uno de cristiano, puede sufrir, ¿verdad? Eso es lo que estabas hablando, José. Sí, sí. Y, es que te perdí aquí, aquí está, te vuelvo, y dice, y dará alivio a vosotros, que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús, sea revelado desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en llama de fuego, interesante, en llama de fuego, va a venir el Señor, dando retribución, a los que no conocen a Dios, y los que no, con los que no obedecen, el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán, el castigo de eterna destrucción, y aquí es donde dicen, ya ven, va a ser destruido eternamente, excluido de la presencia del Señor, y de la gloria de su poder, bueno, ¿cómo vas a excluir a alguien que no existe? Entonces, aún la propia lógica del texto, no nos deja llegar a esto, y vamos a, después vamos a ver lo que, lo que, Anthony Huckma, un teólogo reformado, nos dice en su libro, La Vila del Futuro, acerca de, de la palabra, a Polemi, a Polemi, en el Nuevo Testamento, cuando Él venga, para ser glorificado, en sus santos, en aquel día, para ser admirado, entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio, ha sido creído por vosotros, o sea que, que Dios va, que el Señor va a regresar, para salvarnos nuestras aflicciones, pero también va, va a poner personas, en destrucción eterna, yo no sé cómo, y, yo no sé, el lenguaje que ocupa Pablo, es tremendo, porque es una destrucción eterna, y después dice, excluidos, de la presencia, del Señor, y de la gloria, de su poder, pero si, pero si ya están destruidos, para qué, ya no van a, ya no van a poder, no se puede excluir a alguien, que no, que no existe, sino que solo las personas, que existen, se pueden excluir, entonces, eso es lo que, Fudge empieza, quiere traer, dice, pone otro segundo, de la Torah, pone también, el ejemplo, de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, 24, 25, y lo compara, con segundo de Pedro 2, 6, en los dos ejemplos, Fudge no toma en cuenta, que se refieren, a la existencia, en la tierra, no a algo escatológico, como Pedro y Judas, lo usan, y doy ejemplo, de Judas 7, o sea, que una vez más, Fudge, ocupa, el, lo que se le llama, el, y eso no lo sé, como se dice en español, parece que en español, se es igual, el motif, el motif, de la destrucción, de Sodoma y Gomorra, viene Pedro, y lo toma, y también Judas lo toma, y lo aplica en sus cartas, lo aplican en sus cartas, y, lo ocupan, para demostrar, lo terrible, que será, el castigo, de aquellos, que rechazaron al Señor Jesús, sí, fíjate que, una de las cosas, que tenemos que recordarnos, es ir al, ir a las, a los principios, de, del cristianismo, que no, del estudio bíblico, prácticamente, porque, Luis, Dios no nos puede hablar, en la forma que, no, bueno, Dios nos habla, de la forma, en que nosotros, podemos entender, ¿me entiendes? Él nos habla, nos habla, a veces nos habla, como en los salmos, literatura sapiente, sapiencial, sapiencial, sí, sí, sapiencial, ¿me entiendes? Entonces, la Biblia tiene, tiene géneros, ¿me entiendes? Y, y ahí, Jesús se enseñaba, con parábolas, y, bueno, en una ocasión, Jesús le dice, si no entiende, las cosas de la tierra, ¿no? Le dijo, a Nicodemos, ¿cómo, cómo, cómo, cómo piensas, que vas a entender, las cosas, del cielo, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que reconocer, que nuestro entendimiento, sobre, sobre las cosas espirituales, es, es muy limitada, y nuestro conocimiento, tiene que venir, por medio de esa revelación máxima, que fue Jesucristo, o sea, el enfocarnos, mucho, y en sacar doctrina, solamente, del, del Antiguo Testamento, sin filtrarlo, por medio, de, de Jesucristo, es un peligro, ¿me entiendes? Es un peligro, porque últimamente, algo que nosotros, como luteranos, aprendemos, es de que, nosotros, nosotros leemos, el Nuevo Testamento, y siempre buscamos, decimos nosotros, ¿dónde está Cristo? ¿me entiendes? Fudge lee, el Antiguo Testamento, y dice, ¿dónde está, el aniquilacionismo? Sí. ¿entiendes? Y, y esa es una, eso es una pena. Y en cambio, nosotros, y aunque yo no soy luterano, gracias a Dios, pero, aunque vos no sos luterano, y yo soy bautista, y vos sos luterano, en cambio, nosotros, leemos, el Nuevo Testamento, buscando, ¿dónde está Cristo? Y esa es la diferencia, entre Fudge y nosotros, y Fudge y mucha gente, que siga Fudge, ellos están, leen la escritura, solamente para encontrar, el punto de vista, que ellos quieren demostrar, y mientras nosotros, lo que queremos es, buscar a Cristo, bajo cada piedra, bajo cada texto, bajo cada letra, bajo cada tilde, bajo cada, bajo cada colita, de las as, todo eso, eso es Cristo, y entendiendo a Cristo, entendiendo como Cristo, interpreta la escritura, es que vamos a tener, una mucho mejor, lectura bíblica, dice, sigue con los profetas, pero también incluye los salmos, salmos 2, 7, 9, 110, 5, 6, Isaías 66, 24, lo que acabas de decir, donde la plaga, donde la llama nunca se apaga, ni la, ni la, ni el gusano nunca muere, en Malaquías 4, 1, 3, una vez más, Fudge interpreta a los profetas, de una manera extraña, ejemplo, en Hechos 2, pero dice que lo que estaba sucediendo, para, era lo profetizado por Joel 2, 28 al 32, los apóstoles le quitaban, o le ponían a las profecías, cosa que Fudge no ve eso, y por qué digo esto, porque, en Hechos 2, aquellos que lo han leído, habla del día del Señor, que eso, de la profecía, los sueños, las visiones, van a pasar, van a pasar, en el día del Señor, y, viene Pedro, y aplica, eso, a lo que está pasando, en, Hechos 2, de, lo de Joel, lo explica en Hechos 2, entonces, eh, el día del Señor, ¿cuándo es entonces? ¿Cuándo comenzó el día del Señor? Si supuestamente, es el Abraham en lenguas, mucha gente, se enfatiza de que, ah, que Dios, y eso lo he explicado yo también, que Dios está haciendo, ayer lo estaba explicando, aquí en la fiesta de mi esposa, de, de, de cumpleaños, que la, que la, que la, que lo que pasó, en el capítulo, en la Torre de Babel, capítulo 11, de, de Génesis, Dios, lo vuelve a, a, a hacer un revés, en Hechos 2, eso es cierto, pero también, lo que vemos, es que en Joel 2, 28, al 32, habla de que, el día del Señor, se cumple, pero, no vemos el juicio aún ahí, entonces, los apóstoles, estudiaban, igual como Jesús, cuando estuvo en la, en la, en la sinagoga, y él dijo, este es el año agradable del Señor, y ahí, y ahí, paró, el año de la venganza, pero no dijo eso, o sea, que ellos, ocupaban la, la escritura, para poder, dar, lo que ellos querían, el mensaje que ellos querían dar, y, bajo nuestras, bajo nuestros, nuevos, reglas hermenéuticas, ellos estarían mal, porque ellos no dan todo el contexto, pero, la creencia cristiana, es que ellos eran los inspirados, por el Espíritu Santo, en el caso de Jesús, era Dios mismo, ellos eran los inspirados, por el, por el Espíritu Santo, para llegar a esos puntos, José. Sí, se me hace, se me hace raro, también, que, no sé si es mi, mi, lo que yo percibo, que, él, cuestiona, a, a Pedro, cuando habla sobre, sobre las almas que estaban, que quedaron del, del diluvio, no sé si él, hace como una, oh, no, me equivoqué, me equivoqué, parece que habla de, sobre Judith, así es, eso, eso estoy, estoy por decirlo, hasta tengo el texto, ya listo para leerlo, ok, ok, lee él, bueno, él, entonces, él, él, el, 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 el último testamento, entra al periodo intertest, intertestamentario, y me gustaría decir una cosa, yo no sé si José está, quizás no José no está de acuerdo conmigo, mucha gente piensa que durante el, el, la época intertest, intertestamentaria, Dios dejó de hablar, yo soy de los que dice que no, que Dios seguía hablando, ¿por qué? porque yo creo que en ese, durante ese periodo, se, se hizo Daniel, yo soy de aquellos que cree que la, que la redacción de Daniel fue hasta los 175 antes de Jesucristo, así que no, no creo que fue en el 400, pero eso, eso es, eso es bien interesante porque, eh, eh, los judíos no creían que ellos habían parado, que Dios había parado de hablar también, por eso es que siguen escribiendo, por eso es que siguen escribiendo. Ya, y en, y en el estudio de, 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 de Jesús histórico, ah, se ve claramente como ellos estaban siempre buscando al Mesías, ¿entiendes? Ah, y siempre se levantaban la, los, los Mesías falsos. Exactamente. y siempre los ejecutaban, ¿entiendes? Los que estaban ahí, los hombres que estaban en, a cargo. Tanto, tanto romanos como también propios judíos. Ya, ya, yo, yo no, yo no sostengo que Dios les dejó de hablar, yo pienso que Dios siempre estuvo, estuvo con, estuvo con el pueblo de Israel, siempre estuvo con, con todos los, ¿me entiendes? Estuvo, estuvo al tanto de lo que iba a suceder después. Claro. Claro. Entonces, viene Faj y, y entra y da tres posiciones acerca del infierno en el periodo intertratamental, y me da, y me llama la atención que también Pino hace una, una crítica, de que muchos usan, imagino que son los católicos principalmente, usan a Judí, 16, 17, que lee así, hay de las naciones que se alzan contra mi raza, o sea, contra los judíos, el Señor Onipotente les dará el castigo en el día del juicio, entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos, y gemirán en dolor eternamente. Faj hace la crítica, y también lo hizo Pino, de que nosotros como protestantes, no podemos tomar en cuenta estos textos, porque no están en la Biblia. ¿Te acordás de eso que es lo que dice Faj y también Pino habló de eso? Pero lo chistoso es esto, que después Pino, digo, después Faj, habla de los ruedos del mal muerto, y él se alegra que en los ruedos del mal muerto existe el aniquilacionismo. Y hay de las dos cosas, en los ruedos del mal muerto, claro, el aniquilacionismo gana, pero también está la mención del castigo eterno, como aquellos que pueden ir a leer, voy a poner de vuelta el link, de lo que yo traduce de David Instant Brewer, acerca de las posiciones dentro del judaismo del segundo templo, dentro de esta época que está hablando Faj, ahí habla también que en algunos ruedos del mal muerto, también hablan de que el castigo iba a ser eterno, pero Faj no dice eso, Faj solo va a decir lo que le ayuda a su posición. Por eso David Instant Brewer, aunque él es aniquilacionista, es una persona más sincera, y es una persona más equilibrada, no pongamos en duda la integridad, la sinceridad de Faj, pero sí es una persona que, por lo visto, sabe más del tema, y está dispuesto a tomar en cuenta estas cosas. Entonces viene él, tanto Faj como Pinoch, critican a aquellos que ocupan Judit 16-17, como lo hemos visto, hace una mención con respecto de Isaías 66-24, y también el fuego purificador, que es el universalismo, pero había eso también dentro del judaismo del segundo templo, pero esa posición no ganó, y el fuego que consume, que se encuentra en muchos de los rollos del mal muerto. Y después él llega a Juan el Bautista, en Nuevo Testamento, y aquí es donde empieza lo bueno, porque aquí tengo lleno mi página de versículos. Juan el Bautista, él empieza en Mateo 3-11-12, habla del fuego inextinguible. Faj da más ejemplos de esto, de Antiguo Testamento, Jeremías 17-27, y otros versículos más. Lo que Faj no dice, es que en sus referencias, todas apuntan a un fuego inextinguible, que quema a Jerusalén y a otros lugares. Según la lógica de Faj, el fuego permanente, permanece, pero la gente no. Estoy por ver esos fuegos eternos, que Faj menciona tanto. Porque Faj menciona de que hay un fuego eterno, pero el fuego para seguir, ¿qué necesita, José? ¿Necesita dos cosas? Ya, en el caso, sí, creo que en la hiena, ¿no? En la hiena parece que le echaban basura, pero también le echaban azufre, para que siguiera quemando, ¿entendés? Entonces, si ese fuego consume todo, entonces, ya cuando consume todo, entonces, ya no es eterno, ¿me entiendes? Entonces, si ya no van a ver, o podemos decir lo siguiente, Luis, podemos decir lo siguiente, podemos decir de que, como el infierno fue creado, para el diablo y los demonios, ajá, entonces, los seres humanos que van a llegar ahí, incluyendo la bestia y el falso profeta, como es lo que sugiere Wallace, es de que, se van a extinguir, ¿ok? Va a haber un aniquilacionismo de los almas humanas, pero ese fuego eterno va a seguir quemando, o va a seguir torturando a los demonios, o a Satanás, ¿entendés? Eso es algo que tal vez, él podría decir, ¿no? Y en ese caso, pues, ok, tal vez, pero... Es una teoría plausible, Sí, todavía, todavía se puede decir eso, pero es algo que ellos no dicen, ¿entendés? Yo estoy suponiendo de que, de que, como vos sugerís, bueno, un juego eterno, necesita, digamos, tomemos una, una, una imagen, ¿no? Que represente algo que es real, como dice Fudge, ok, entonces, para que un juego queme, necesita basura, o necesita, lo que sea, para, como, para que siga quemando, consumiendo, ah, ok, entonces, podemos decir eso, ya me perdí, pero, podemos decir de que, ok, entonces, pues, va a necesitar, que esa, que, que esa basura, o que algo esté ahí, para que siga quemando. Aquí dice, en Mateo 25, 41, dice Jesús, hablando, entonces, dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado, para el diablo, de los ángeles, al fuego eterno, no, y si van al fuego eterno, quiere decir que van a estar quemándose, ¿cuánto? Bueno, supuestamente eternamente, pero mira, a lo que digo yo, es de, a lo que voy yo, es de que, Fudge, y estos, y estos señores, no aceptan, que cuando Dios creó al hombre, ¿entendés? Y cuando Dios creó a los, bueno, cuando Dios creó al hombre, prácticamente, que lo creó, pero que el hombre, iba a tener, un final, ¿entendés? Un final, y que iba a dejar de existir, yo creo que esa es la idea, que ellos tienen, porque en ninguna parte, de la Biblia, ellos no ven, de que, de que hay una existencia, eterna, ¿entendés? solamente aquellos, que aceptan a Jesús, que son cristianos, ellos que van a alcanzar, a vivir, en la eternidad, pero, van a llegar, y van a estar con Dios, vamos a estar con Dios, eso no hay ninguna duda, lo que ellos dicen, es de que, para los, para los que rechazaron, a Jesús, que, lo contrario, va a suceder con ellos, van a ser aniquilados, van a ser aniquilados, exacto, y esa es la, ese es el problema, ese es, ahí está el, la gran diferencia, entre ellos, y el resto de nosotros, dice, Jeremías 17, 27, que Fach, están, como se llama, citando, dice, pero si no me oyeris, para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla, por la puerta de Jerusalén, en el día de reposo, yo haré descender fuego, en sus puertas, y consumirá los palacios, de Jerusalén, y no se apagará, ok, y no se apagará, dice, esto ya pasó, Dios trajo con Babilonia, el juicio a Jerusalén, esto se cumplió, y una vez más, vuelvo a decir, que el, el, la, el lenguaje que los profetas usan, es grandioso, en el sentido de que dice, que la luna se escurirá, se escuririzará, y las estrellas caerán, en Pentecostés no pasó eso, pero, el significado cósmico, de hablar en lenguas, en Pentecostés, eso es lo que se está entendiendo, que hay una nueva creación, que algo, que algo está siendo movido, en la creación, y lo mismo estamos, y Fudge dice, aquí está, hay un fuego eterno, que no es eterno, dice, fuego en sus puertas, consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará, pero Fudge, ahí si reconoce, de que si, aquí lo que puse yo, Fudge da más ejemplos de, lo estoy riendo de vuelta, de esto del Antiguo Estamento, Jeremías 17, 27, y otros versículos, más, lo que Fudge nos dice, es que, sus referencias, todas apuntan a un fuego, inextinguible, que quema a Jerusalén, y a otros lugares, según la lógica de Fudge, el fuego permanente, pero la, permanece, pero la gente no, estoy por ver esos fuegos eternos, que Fudge menciona, tanto, en el minuto 28, porque es bien interesante, porque, como acabamos de decir, para que un fuego, sea eterno, tiene que estar quemando algo, a menos que este fuego, sea un fuego especial, bueno, Jesús Mateo 10, 28, y aquí habla de Gijena, bueno, no lo va a leer, pero dice que Gijena, 12 veces en la Biblia, 11 de ellas, en los evangelios, una en Santiago 3, 5, todas las veces, solo se pronuncia, todas las veces, solo se pronuncia, en Judea, porque él dice Palestina, pero es Judea, porque Palestina, no existía en esos tiempos, hasta el año 135, existió el nombre Palestina, de nuestra era, Fudge pretende decirnos, que Jesús, que Jesús está enseñando, destrucción total, cree que, que, que luego, diga sobre los, bueno, que cree que luego, dígalo sobre las parábolas, y después viene Juan 3, 16, vida eterna, Fudge prefiere, concentrarse en, 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 cómo se llama, en, en eso, como es que dice, pierda, que ver, que, bueno, pierde, es que la traducción es pierda, Juan 3, 16, que quiero, quiero ver exactamente, la isla de América, que quiero ver, Juan 3, 16, que aunque de tal manera, de tal manera de Dios el mundo, que, que, que le dio, que tal, porque de tal manera de Dios el mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no se pierda, más tenga vida eterna, y aquí es donde, entra Fudge, con su, cosa de, a polemia, y quisiera ya ir terminando, tenemos 10 minutos para terminar, en, este, esta vez, José, el, el cita Mateo 10, 28, quiero ver lo que dice Mateo 10, 28 también, porque él, para él, él dice que Jesús enseñaba, eh, el aniquilacionismo, cosa de que yo rechazo, de 28, no temas a los, que matan el cuerpo, no temas a los, que matan al, al cuerpo, pero no pueden matar, el alma, tema más bien, al que puede destruir, alma y cuerpo, en el infierno, y, y como que se puede destruir, en el infierno, si como vos, te citaste anteriormente, Lázaro, y el rico, el rico, no estaba haciendo, destruido en el infierno, estaba quemando, pero no estaba siendo destruido, vea, parece ser que, parece ser que, que nos olvidamos, de que, la, la vida, la vida, de lujo, la vida de, de, fácil, que el hombre tenía, eso si fue destruido, entiendes, eh, no solo eso, sino que, eh, la, el estatus social, que el hombre tenía, también fue destruido, entiendes, en ese aspecto, si se puede ver, una destrucción, me entiendes, y ya, el hombre, ya no va a poder, estar, en donde estaba antes, en donde seguía, ignorando, al, al prójimo, en donde seguía, ignorando a Dios, prácticamente, sí, y, bueno, pero lo que Fatsch dice, lo que quiero, lo que quiero enfatizar esto, que Fatsch da una lista, donde Apolimia, no se usa en la Biblia, para probar su punto, pero, eh, vamos a ver, aquí hay un ruidito, quiero, quiero quitarlo, eh, no, yo, bueno, lo quité, el, dice, Fatsch da una lista, bueno, que Fatsch quiere concentrarse, en la palabra, pierda, de todo aquel que, dice, para que todo aquel que cree en él, no se pierda, y es Apolimia, y esa palabra que decir, destrucción, así, que quiere decir que, para que todo aquel que, que en él, que en él crea, eh, no sea destruido, eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que él dice, eso es lo que él nos quiere dar a entender, y no es así, eh, la palabra Apolimia, aquí tengo yo a Jucma, eh, tiene, eh, tiene una, como se llama, tiene una, como, eh, tiene una sección, donde habla acerca de eso, y dice así, los oponentes de la doctrina del castigo eterno, frecuentemente dicen que la palabra Apolimia, cuando se la, se la usa en el Nuevo Testamento, se la usa en el Nuevo Testamento, para referirse a la suerte de los malvados, significa aniquilar o borrar de la existencia, tanto los adventistas del séptimo día, como los testigos de Jehová, por ejemplo, interpretan la palabra de esta manera, sin embargo, Apolimia nunca significa la aniquilación en el Nuevo Testamento, esta palabra nunca significa aniquilar cuando se le aplica a otras cosas que no sean el destino eterno del hombre, a veces Apolimia simplemente significa estar perdido, este término es utilizado de esta manera en las tres parábolas respecto a lo perdido, en Lucas 15, para designar a la oveja perdida, a la moneda perdida, y al hijo perdido, en el caso del hijo, el estar perdido significa que estaba perdido para la comunión de su padre, ya que él fue, eh, en contra del propósito de su padre, la palabra Apolimia puede a veces significar volverse inútil, como en Mateo 9.17, se la usa para mostrar lo que sucede con los viejos odres de vino cuando uno echa en ellos vino nuevo, los odres se pierden, se vuelven inútiles, tres, a veces se usa Apolimia para decir matar, por ejemplo, no te se mateo 2.13, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para Apolusai, para matarlo, y esto está, Apolusai es la construcción futura de Apolimia, aún fuera del hecho de que el pasaje habla del intento de matar a Jesús, es matar, aniquilar, Mateo 10.28, volvemos, nos enseña que de quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar, por lo tanto, la aniquilación es imposible, no pueden matar, lo vuelvo a repetir, Mateo 28, nos enseña que quienes matan el cuerpo, el alma no pueden matar, por lo tanto, la aniquilación es imposible, además, si hablamos con toda precisión, uno ni siquiera aniquila el cuerpo cuando mata al hombre, las partículas del cuerpo que se descomponen, pasan a otra forma de la materia, y dice, dice, bueno, aquí dice, tras haber notado que Apolimia no significa aniquilación, cuando se usa en otros casos, no cabe esperar que la palabra significa aniquilación cuando se usaba, cuando es usada para describir el destino final de los malvados, un cambio tan abrupto de significado tendría que ser claramente probado, pero como hemos visto las enseñanzas bíblicas respecto al destino final de los perdidos, excluye completamente la aniquilación, hemos considerado muchos pasajes de los evangelios, en la mayoría de los cuales habla Jesús mismo, que describen la suerte final de los malos como un tormento continuado y sin fin, a la luz de esto, de esta clara enseñanza, no vemos, no nos vemos obligados a llegar a la conclusión que Apolimia, cuando se usa para explicar el destino final de los perdidos, no puede significar aniquilación, en consecuencia no debemos dejarnos engañar por el sonido de palabras como destruir o perecer, cuando estas son utilizadas en las traducciones, como si las mismas probaran que los malvados serán aniquilados, Apolimia cuando se usa para describir el destino final de aquellos que no están escritos, como en Mateo 28, 18-14, Lucas 13-3, Juan 3-16, 10-28, Romanos 2-12, 1 Corintios 1-18, Filipenses 3-19, 2 Pedro 2-1, 3-16, significa perdición eterna, una perdición que consiste en una pérdida sin fin de la comunión con Dios, como dice en 1 Tessalonicenses 1-9, esto lo estoy diciendo yo, lo que constituye al mismo tiempo un estado de tormento o pena sin fin, eso es lo que dice Huckma y da una buena explicación que creo que es muy difícil refutarlo, y también por los léxicos es casi imposible, así es José, Sí, muy bueno la contribución de Huckma ahí, nos está dando prácticamente pues, ¿me entiendes? Esa es una, esa es una interpretación que, que nosotros podemos aplicar y que va, y que consiste con lo que una vez más hemos dicho de, de Daniel 12-2, de Isaías 66, los versículos que compartieron del Antiguo Testamento, luego Mateos 25-46, de también de Apocalipsis 19 y 20. Exacto, vamos entonces, vamos a dar, a concluir aquí en este punto de que, a polemia no es lo que estas personas dicen, el contexto, no es usada esta palabra en otros contextos así, y no es usada también esta palabra cuando se refiere a la destrucción de los impíos, no es la destrucción que estas personajes quieren introducir al concepto que tenemos nosotros, al concepto oblico, están, están más bien queriendo introducir un concepto que ya es tardío, que ya no tiene nada que ver con eso, esperamos que se pueden unir a nosotros en el próximo programa que vamos a tener, y vamos a seguir refutando y también comentando con respecto a lo que Fudge nos está diciendo, pero me gustaría decir lo último también, aquí puse yo, que en 1 Corintios 10, 9 y 10, y Juan 11, 11, 50, traiciona lo que Fudge dice, porque se acuerdan que, que, que también dice de que, habla de la pérdida que va a tener aquellos, que va a ser consumido las obras de nuestras, las obras de los creyentes en 1 Corintios, bueno, lo vamos a leer mejor, no, no, no es ahí, estoy pensando en 1 Corintios 3, 1 Corintios capítulo 10, 9 y 10, 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 10, 9 y 10, aquí está, dice así, no provoquemos al Señor como algunos de que, de ellos provocaron y fueron destruidos por las serpientes, destruidos, hay unos que fueron destruidos, que dejaron de existir, sino que murieron, o no, ni murmuréis como algunos de ellos murieron, y fueron destruidos por el destructor, tampoco fueron destruidos, porque fueron, fueron aniquilados, destruidos, a Polemi, en el griego, y sería la Septuaginta, fueron destruidos, ahí en el desierto, pero no necesariamente fueron destruidos de total, el problema yo creo, y con esto si quiero terminar, José, el problema yo creo, que como Fudge, después dice, de que, yo, después, no sé si lo, si lo, si lo apunté, que él cree en el sueño del alma, o sea, que cuando la persona muere, no tiene sentido nada, no, no siente nada, no sé si estaré, eso es lo que él da a entender en este, en este video, no sé si en el libro, él lo expande, pero, por lo visto que él cree en el sueño del alma, entonces, claro, uno al morir, está exterminado, está destruido, está destruido, sería la palabra, yo creo que ahí está el problema de él, y que muchos que lo siguen, lo tienen, ¿qué pensás? Bueno, rápidamente, creo que, el ejemplo del endemoniado, ¿no? Un joven que estaba endemoniado, él, él se tiraba al fuego, también, se tiraba al fuego, se tiraba al agua, y actuaba como, prácticamente como un, una, una persona irracional, ¿entendés? Tal vez ni, ni se acorda, tal vez él ni se acuerda de todo lo que estuvo, experimentando, no sé, pero es algo, un pensamiento interesante, ¿entendés? Ya, tipo, entonces, espero, esperamos que nos puedan, se puedan unir a nosotros una vez más, aquí en Notas Teológicas, en la parte 2, viendo lo que Fatch habla, en su ponencia, en el Lenier, en la biblioteca Lenier, con respecto al infierno, y su creencia de que no es eterno. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!